Evangelio y reflexión del jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, se toma de Marcos 3, del 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies, gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba, terminantemente, que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué hermoso es contemplar a Cristo, predicando la Palabra, subido a la barca, meciéndose sobre las olas de aquel lago de Genesaret! La barca que es un símbolo de la iglesia. También en la iglesia, Jesús sigue presente, hablándonos. Buscamos la iglesia, buscamos la barca, necesitamos la barca, porque allí lo encontramos a Jesús, de una manera diferente, más plena, más real, más indudable, presente en los sacramentos, presente en la Palabra, en la tradición y en el magisterio. Pero, ¿por qué Cristo se subió a esa barca? Es muy lindo también meditar brevemente en cómo nos describe Marcos lo que los lleva al Señor. Dice que la mochedumbre lo quería como apretujar. Los que padecían algún mal se arrojaban sobre Él para tocarlo. Y dice que los espíritus impuros se tiraban a sus pies. Entonces, presiones vehementes, como suelen ser las descripciones de Marcos, se tiraban a sus pies, se arrojaban sobre Él para tocarlo. Qué hermoso es pensar que también nosotros podemos tirarnos a los pies de Jesús, podemos arrojarnos sobre Él para tocarlo. ¿En qué sentido? En que el Señor sigue estando hoy presente en la historia. Para nosotros, especialmente los católicos, qué maravilla poder tener la certeza de que Él está en el Sagrario, en la adoración perpetua, en la Santa Misa. Tirarnos a sus pies, postrarnos a sus pies, arrojarnos sobre Él. Lo podemos tocar, especialmente cuando estando en gracia de Dios, nos acercamos a comulgar. No vacilemos, no demos vueltas, no busquemos fuera de Cristo lo que sólo Cristo nos puede dar. No nos confundamos. La salud espiritual, la liberación del mal, del pecado, solamente nos la puede dar el Señor. No seamos perezosos, no seamos excesivamente tímidos, no nos dejemos vencer por los respetos humanos. Qué maravilla es cuando nos animamos a vivir y expresar nuestra fe y nuestra confianza, a rezar de rodillas, a expresar nuestra devoción también con nuestros gestos corporales. En este día, desde tu casa, pero también si podés ir al Santísimo, podés ir al Sagrario, arrojate a los pies del Señor. Él está dispuesto a sanarte, a salvarte, a redimirte. Que tengas una hermosa jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.